Buenas tardes, ¿qué se va a hacer bien? Buenas tardes, eh, quiero unas alitas barbecue Claro, ¿media o te gusta la entera? ¿Y cómo están panitas? ¿Cómo están mis bros? ¿Cómo están? Un agradecimiento a todos los que estuvieron en el directo Y a mi brother Cristian Rodríguez de Colombia Que me donó, también me donó unos besitos ¿Y qué querés? Si Maradona se dio un besito con Canilla ¿Por qué yo no me puedo dar un besito? Ya seguro está pensando Guarangá Listo panitas, estamos en la secuencia Salto con el tiempo, chicos Llegó puros desafíos caquistas Como el de Shinnok Pero, vamos a hacer un salto con el tiempo Ustedes me dirán los nuevos ¿Qué salto con el tiempo? ¿Qué hará este Joto? ¿Qué hará este Joto gritón? Voy simplemente Voy a hacer un salto con el tiempo Para ver qué nuevos desafíos vienen O sea, me voy a saltar varios días en el juego Para ver qué nuevos desafíos vienen Espero que me entiendan Estamos en el desafío Shinnok De Shinnok Cosificador Y ahora vamos a ver Los nuevos desafíos, panitas Claro que sí Listo Este viejo Joto se va Y viene algo más, chicos Listo panitas Hacemos el salto con el tiempo Y regreso Y ya, ya, ya Estamos acá, chicos Y sí, sí Ya se había filtrado Tania traicionera Pata de camello Muy buen desafío, chicos Entramos ahí La de las chichotas grandes Peter La de las chichotas grandes Uh, riquísima La morena Riquísima Una de estrosapitos Y ahí está Vamos a leer sus requerimientos En la cuarta torre Dice, tu equipo Debe de estar formado Solo por personajes Del mundo exterior Y en la quinta torre Tu equipo Debe de constar Con Kitana, chicos Listo Ahí están los requerimientos Ahora vamos a hacer Otro salto con el tiempo Para ver Qué otro desafío viene Y listo panitas Vamos a ver Qué nuevo desafío viene Y Y Y viene Sonia Blade Copa Combat Y sí Sí, sí Sí, señor Viene con el bicho, señores Viene con su marido Johnny Copa Combat Viene Doble desafío, chicos Doble desafío Entramos primero Donde Sonia Blade Donde Sonia Blade No se puede Hacer un acercamiento Para ver si Se le acercó Su Se la La arreglaron La arreglaron Eso sí Sí se le ve Se la La arreglaron Antes no sabía Para dónde Estaba viendo Bueno En la Tony Copa Combat Que te va a servir Un huevo Un huevo Estos dos Tienes que terminarlo Sí o sí Los tres requerimientos El normal El difícil Y el antiguo Chicos Ahora Estos te van a ayudar A subir Cualquier Torre En la cuarta Torre En la cuarta Torre Dice tu equipo Entramos acá Tu equipo Debe de estar Formado Solo por Personajes De operaciones Especiales Chicos Listo También operaciones Especiales Y en la Quinta Torre Tu equipo Debe de Constar Con Sonia Blade De él Sí su requerimiento Es Sonia Pero de Sonia Es Jax No sé Qué pasará Ahí Por el Piquetón Será Listo Chicos Están servidos Dos Dos desafíos Dos desafíos Buenardos 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 Con esto Sí van a tener Todo el tiempo De pasar Los tres desafíos El normal El difícil Y el antiguo Como Con Sonia Chicos Listo Y dónde lo viste Aquí primero Aquí Aquí No Cuya Ni allá Aquí primero Ya saben Chicos Aquí primero La filtración Ahora vamos a hacer Otro salto Con el tiempo Chicos Y vamos a ver Si es que Viene otro desafío O qué torre Se va primero Chicos Y listo Panitas Se va la torre Fatal Clásica Chicos Lo siento Sí lo siento Se va Solamente nos dejan La torre clásica Normal Y se queda La torre Pesadilla Esas torres Son los únicos Que la van a alargar Chicos No quieren Que saquen El brutality Bueno ya saben Que vendo cuentas Tanto android Como ios Libre de van También recargo Almas Para Para equipos Para cuentas android Libre de van También chicos Ahora si se quieren unir A una membresía Muy deliciosa Muy suculenta Ya estamos chicos Cerquita los 100 Cerquita los 100 Una vez que llegue a los 100 Este 16 y 17 Sorteo un pack Un pack chicos Y otra cosa más En la membresía En la membresía En el miembro En el miembro Sí Para los miembros venones Si a nadie le toque Esta tarjeta de mierda Que difícil Que salga Ese Que tormenta No sé No Que se llama Sí Te que tormentas El señor del trueno La única Que me falta Bueno chicos Ya saben Recargo almas Solamente para android Ahora Si es que te unes A una membresía Te puedes unir A la membresía Más ricolina Más deliciosa Con casi Casi 100 Pitos 100 Venones Ahí Que te van a ayudar Te van a dar la mano Si no soy yo Son ellos Que te van a extender El miembro Si te quieren La garras Bueno chicos Listo ¿Cómo te unes A la membresía? Bueno Al lado del botón De la suscripción Está el botón De unirte Si no está El botón De unirte Pues me escribes Por el instagram Y yo te paso El enlace O si no Te vas al canal Principal Bajas un poquito Y ahí está El botón De unirte Entras ahí Y no te va a cobrar Nada Por ver los módulos Una vez que Si tú Escoges un módulo Y ahí Si Tienes que pagar Está el módulo Del dragón rojo Que cuesta Menos de un dólar mensual Chicos Menos de un dólar mensual Y vas a tener Un personaje de diamante 100% asegurado Claro que Al azar Chicos Te puede salir Raiden Jade O Scorpion MK11 Pero diamante Es diamante Más 40 almas Pasas a un grupo De whatsapp De ayuda De venones Hay youtubers También ahí Que saben Uff Saben de la Wadafax Saben bastante Ahora también Si quieres Te unes Al otro Whatsapp De videos Antojones Ricos Y suculentos Claro que si señor Todo delicioso También Participas Una vez que ya Ganaste tu diamante Porque eso No se sortea De inmediato Se da Pues participas En el sorteo De una Cuenta Chicos Y si Llegamos A los 100 pitos Pues De repente Ya no es Ya no es La cuenta Es un Pack De De cualquier Torre O sea Torre nueva No se Una torre Reciclada Personaje Lo que quieran Chicos Oh Pasame mi dinero Pasame miguita Pasame dinero Real a mi Paypal Si es que Tienes Paypal Así van a hacer Las cosas Ahora ¿Querén guita? Van a tener guita ¿Listas Paditas? Van a tener Smogins Para los directos Disculpen Que este último No se que paso Que se corto Se corto El directo Estaba Recolino Suculento La gente Estaba ahí Estaba donando Pero se corto Bueno Espero que no vuelva A pasar Ahora chicos Que más Tienen emojis Para escribir En youtube Con emojis Personalizados Si se fijan Ahí son como 10 11 Emojis Esos emojis Se activan Por cada Miembro Del canal Por cada 15 Miembros Del canal O algo así Y ya se va a activar De repente Más 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 Emojis No voy a poner Grititos Ponganme ahí Que quieren Que muy bien Quieren que le ponga Que muy bien Quieren Un culo Una teta No se Un pezón Listo chicos Eso le va a servir Eso le va a servir De mucho Para el directo Listo panitas Ahora si quieres Todo eso Quieres todo eso Y quieres más Más Tú eres más Porque eres un pro Eres un pro Quiero más Fabri Quiero más Pues te puedes unir A Ascenso A Dragón Te doy los mismos Beneficios Tienes un personaje De diamante Los mismos Beneficios Pero 29 días Más Te va a estar llegando 40 almas A tu juego Por 29 días Que vas a querer 1200 almas Más un personaje De diamante Por menos De 5 dólares Mensual Chicos De locos Estamos de oferta Que El viernes Negro Que El beso Negro El viernes Negro Nada Ahora si no tenés Tarjeta No te preocupes No tienes Paypal No te preocupes Pasatela Paypal Por el reverendo Orto No tienes Tarjeta de crédito También Pasártelo Por el Por la bolonga Por la bolonga Pasatela No tienes eso No te preocupes Simplemente Tienes Saldo en tu celular Vas a tu televisor Prendes el canal Del Gritón Prendes Te vas al canal De Fabri MK Fabri Game Fabri GT Como quiere decirme Y cuando sale ahí Va a salir Ahí va a estar Ahí va a salir El código QR Simplemente Lo escaneas Y listo Plim Ya estás adentro Chicos Así de simple Así de fácil Ahora si Los espero Chicos Muy buena vibra Si Chau 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 Gracias por ver el video.